Entonces, hemos dicho que para un guitarrista es fundamental, necesario practicar los cambios con la mano izquierda de los acordes, entonces este es el primer cambio que se recomienda hacer en la guitarra, el acorde de la mayor y el acorde de mi7 o mi mayor, entonces ¿cómo hacerlo? pues esto cada uno en su casa lo practica así, miren, la lento, mi, lento en cámara lenta sin correr ¿no? así, así, sin tocar, si usted va ahí afianzando a decir, ah ya sé cómo es la, ya sé cómo es mi, ahora sé cómo es mi7 y de aquí paso a la, bueno, eso, eso, ah voy a hacer de la a re, bueno la mayor, re mayor, sin correr, aquí no hay tiempo, aquí no hay pulso ¿sí? mire, mire usted va haciendo esto en su casa ¿sí? ah ya yo sé cómo es cambio de la a re, ahí vamos claro ¿sí? entonces ahora empiece a tocar así, a tocar así, mire, la, mi, empiecenlo en cámara lenta, la, mi, mire que yo estoy haciendo un, mi, mire que me da tiempo de hacer los cambios, entonces los cambios son rápidos, pero en este caso háganlo a una velocidad, aquí no hay tiempo, aquí no hay, no hay metrónomo, o sea, no es, es libre ¿sí? bueno, ah voy a cambiar de la tocando a re, entonces usted va escuchando cómo es que suena también ¿sí? ¿listo? llega un momento en que ya va, va, va acelerando, va incrementando el tempo, bueno, y va teniendo un orden, ah, el día siguiente ya estudié la media hora, ah, esta semana ya estudié, ah, este mes ya estoy bien, ah, ah, ya llega un momento en que ya, ah, ah, ya yo domino esto, bueno, bueno, lo mismo con las demás, esto, ¿sí? esto lo hacen con los demás acordes, ¿cuáles? pues, do mayor, primero háganlo sin cejilla, o sea, los acordes que llaman abiertos, así, mira, do mayor, sol siete, ¿sí? así, luego hagan sol mayor y re siete, ¿sí? luego hagan re mayor y la siete, ¿sí? pueden hacer mi mayor y si siete, sin cejilla, ¿sí? todos estos acordes son sin cejilla, o sea, que entre comillas son los, como los más fáciles en la guitarra, bueno, en la armonía funcional, este es el tipo de progresión, cuando hablamos de progresión armónica, es como decir los cambios, entonces vamos a hacer dos cambios, entonces miren lo que dice acá, vamos a encadenar o enlazar dos acordes, primer grado, la armonía se estudia por grados, ¿sí? que cumple función de tónica y quinto grado, siete, que cumple función de dominante, entonces miren, aquí dice do y aquí dice sol siete, o sea, do es uno y sol siete es el quinto grado de do, do, re, mi, fa, sol, cinco, entonces digamos que esto en música es lo más usual, lo más elemental, entonces voy a la guitarra, mirenlo acá, y lo voy aplicando, ahora yo no voy a empezar por do, porque en guitarra lo que se recomienda empezar es por la, o sea, pedagógicamente esto es lo más fácil en guitarra, entonces la y mi siete, el que acabamos de hacer ahora, ¿se acuerdan? bueno, esto es lo que se recomienda en pedagogía musical, esto, no por do, eso es en el piano, pero aquí en guitarra se recomienda es así, 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 bueno, entonces háganlo lento, lento, así, la, mi siete, la, mi siete, ¿sí? eso ya cada uno lo hace en su casa, cuando ya hayan dominado eso, entonces empiezas a hacer el ritmo tipo, miren acá, la mano derecha, ¿qué es ritmo tipo? pues como, como una estructura que define la forma musical, la música tiene forma, en este caso, pues voy a hacer una marcha, ¿se acuerdan que fue el primero que vimos? entonces voy a cantar, ahora voy a hacer un vals, ya esto lo hemos explicado en varios videos, que es un vals, mirenlo acá, un bajo, dos acordes, o un bajo y dos rasgueos, ¿sí? ya sabemos que es bajo principal y que es bajo secundario, bueno, voy a cambiar entonces, miren la boca, estoy aplicando lo que estudié, no se lo des pa' nadie, si es lindo lindo que a mí me toca bueno, hoy vamos a hablar acerca del compás de cuatro cuartos, ya dijimos que lo marcamos así, un, dos, tres, cuatro, con este compás podemos tocar e interpretar piezas lentas, sobre todo boleros, baladas, dijimos que íbamos a hacer un tipo de acompañamiento a la guitarra, empezamos a hacer un ejercicio preparatorio con estos tres deditos, mirenlo acá, rasgueo así, un, dos, tres, y este es el pulso, ¿se acuerdan que lo vimos? ¿quieren que lo hagamos otra vez? un, dos, dos, tres, y vamos a aplicar esto en una pieza musical, tomamos, ¿cómo es? un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, muy bien, vamos a aplicar esto en una pieza musical, tomamos como ejemplo, un bolero que se llama solamente una vez, esa canción, digamos sencilla, tiene dos cambios, míralo acá, vamos a hacerlo en tonalidad de la mayor, y luego en mi, mi mayor, o mi siete, cualquiera de las dos funciones, entonces, al yo tocar así, ya yo tengo un ritmo tipo de bolero ranchero, y canto, canto aquí, solamente una vez, amén la vida, solamente una vez, nos cantemos, solamente una vez, solamente la vida, solamente una vez, me muere, mi mayor, la esperanza, la esperanza, la mano, el camino de mi subvenida, en mi subvenida, vamos a repetir, una vez, la mayor, la mayor, la mayor, la mayor, se entrega a ti, Cantamos, ¿no? Renunciación Y cuando ese milagro No hay sangre No hay sangre Mi, 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 mi Ay, canto a nadie Mezca mi, canto a nadie En el por al lado Y Estamos hablando que un ritmo tipo O sea, un ritmo tipo es como Como una forma, ¿sí? De tocar una balada o lo que llaman pop Sería así Háganlo lento Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y van incrementando el tempo A medida que lo van dominando Háganlo primero sin acorde En la mano izquierda, ¿no? Entonces, háganlo así lento Vamos incrementando el tempo Colocamos el acorde de la mayor En la mano izquierda Y ya nos da Fíjense que aquí es una autocaza Cantamos Adiós, chico A mí A mí Como eso Dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro La Repetimos La La Re mayor Acorde en la Ahora, ahora sea así A mí Eso Y de allá Allá Vamos a La Vamos a Abordar el estudio Del compás De cuatro cuartos Y en cuatro cuartos Vamos a hablar de Bolero Hay muchas formas De tocar el bolero Yo les dije Bueno, por ahora Para fines prácticos Vamos a hacer Este tipo de movimiento Con la mano derecha Vamos a hacer Así Con estos tres dedos O sea, el índice El medio anular Vamos a hacer Este movimiento Este tipo de rasgueo Hacia abajo Que es Un, dos, tres Y Cuatro Así Queda claro ahí, ¿no? Listo Entonces Vamos a A cantar Y a tocar Un bolero clásico Que lleva por título Sin ti Sin ti Decíamos que Como ejercicio Preparatorio Vamos a hacer Esta ritmática Un, dos, tres Y Ta, ta, ta Ta, ta Entonces Ese Ta, ta, ta Lo voy a hacer Con esta figuración Con esto O sea Rasgueo con el puntual Hacia abajo Rasgueo con el índice Hacia arriba Y Apagado Este me va a sonar Un, dos, tres Y Ta, ta, ta Vamos haciéndolo Ta, ta, ta Todos 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 Ta, ta, ta Ta, ta Muy bien Ok Ahora finalmente Agregamos uno nuevo Que es repetir El segundo Que hicimos Este es el primero Este es el segundo Este es el tercero Y ahora este es el cuarto Es el mismo índice Hacia arriba Y me va a quedar así Un, dos, tres Y Y repito Ok Vamos a cantar ahora Y a tocar la pieza Ven, ven Este es un gozo De El coro de los gozos Coro de los gozos Bueno, perdón En este En este caso Estamos en modalidad Menor Menor Recuerden En nuestra música Hay dos opciones Modo mayor O modo menor En este caso Quien hizo O sea, el compositor De esta pieza La hizo en modo menor Yo no sé quién es El compositor Podría que es español Yo que sé Bueno, miren acá Vamos a hacerla En este caso Por la menor Pero igualmente Yo la hubiera podido hacer Por re menor Por sol menor Por do menor Pero como la menor No tiene cejilla Y digamos Estos son los acordes Que relativamente Son fáciles Entonces miren acá La menor Vamos a utilizar Tres acordes La menor O tres o cuatro Mi El mi que ya conocemos Mi mayor Vuelvo otra vez A la menor Como voy para el cuarto grado Lo preparo con un la siete Como lo que hicimos ahorita Y aquí no paso a re mayor Sino a re menor ¿Cómo es re menor? Primera cuerda Primer espacio Dedo uno Tercera cuerda Segundo espacio Dedo dos Y segunda cuerda Tercer espacio Dedo tres Miren acá Listo Entonces ya Como pasa en esto Ahora si miramos acá Vamos a tocarlo Como tradicionalmente Se toca una marcha O sea Entonces una marcha Sería así Un bajo Un acorde Bajo principal Y bajo secundario Dun che Dun che Ahora si quieren hacerlo Con rasgueo También funciona Yo les aconsejo Que lo hagamos así Mejor así ¿Sí? Sí, bueno Pero eso ya Es criterio de cada uno Entonces voy a mi la menor Me entono Yo digo Para los hombres Y canto Un, dos y Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Vuelvo otra vez a la alma Ven, ven a nuestras almas Miren acá No, no tardes Tanto no tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Voy a repetirlo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas Sin pararte Sin pararte No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven O si quiere Ya aquí Ya es Ya es como El viaje de cada uno Un estilo Que le llamamos Genéricamente Balada Po Ro Etcétera Digamos que este es un ritmo Tipo de cómo tocar esto Miren acá Ta, 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 ta Simplemente que vamos a acentuar El segundo tiempo Y el cuarto Que son los tiempos débiles Bueno Miren acá Ya hicimos el ejercicio De un, ta Un, ta Aquí podemos apreciar El ritmo tipo De lo que es eso Entonces En primer lugar Bajo con un pulgar Mirenlo acá Luego Subo con un índice Mirenlo acá Luego Bajo Con un apagado Pues apagado Es como con las uñas Y apago con la palma Mirenlo acá Y repito nuevamente El índice O sea Esto Esto me va a quedar así Me va a quedar así Bajo Subo Apago Subo Bajo Pero, 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 pero Bajo Subo Apago Subo Entonces lo practican Van incrementando el tempo ¿Verdad? Entonces yo cuento Un, dos, tres, cuatro Un, dos Porque este es el uno Un Y el dos es Dos ¿Lo ven? Tres Cuatro Entonces me quedaría así Un, dos Tres Cuatro Un, dos Tres Cuatro Vamos a poner esto en práctica Tomamos como ejemplo Una balada de los años ¿Qué? 60 por ahí Do mayor Estamos en tonalidad mayor Lleva por título Chico de mi barrio O adiós Canto A los chicos de mi barrio Dos A los A los A los A los A los Son siete Son siete Pasas en bicicleta No te puedo alcanzar Vuelvo a dos Si vienes por mi barrio Pregúntame a mí Son siete La 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 Va Tres Dos Repito La 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 Dos Vamos a Son La 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 Agua una Agua Un chico de mi barrio Con la cara sucia Y el camino largo Con la cara sucia Y el camino largo Con la cara sucia Con la cara sucia A los Preparo Va La 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 Y el camino largo En mi casa Estoy esperando Que bien Agregó el círculo Esperándote Solo vimos la clase pasada Esperándote Voy a terminar Esperándote Ahora esto mismo Esta misma técnica El tratamiento de los bajos Vamos a aplicarla Pero en otro estilo Ya no en tres cuartos Sino En cuatro cuartos ¿Sí? Entonces En Cuba Esto le llaman A los guajiros Son los campesinos Y los campesinos Pues tocan música Del campo O sea Música Que tiene que ver Con la naturaleza Etcétera La guajira Más famosa En el mundo Es la famosa Guantanamera Se relaciona Guantánamo Que es una Provincia al oriente De Cuba ¿Sí? Entonces la característica De esta música De las guajiras En modo mayor En modo menor Es que utiliza Primero grado Cuarto y quinto ¿Lo ven? En este caso Estamos en tonedad De do mayor Pero Tiene una característica Que utiliza El tratamiento De los bajos Entonces Estoy en do ¿Cómo voy a empezar? Lo mismo que empecé Ahorita aquí Sol La Si Do Sol Voy a hacer lento Sol El que vimos ¿Sí? Sexta cuerda Tercer espacio La Quinta cuerda La Si Quinta Quinta cuerda Y sale El segundo espacio Y cuando llegue al do Ya si Ya hago el acorde Entonces me queda así Sol La Si Do Y aquí hago arpegio Paso a fa O sea fa Con bajo en fa ¿No? Y paso a sol Ah bueno Aquí Es criterio suyo Si lo hace el sol Con Con cejilla Porque si yo vengo de cejilla Hago otra cejilla O si usted quiere hacerlo así ¿Sí? Entonces el cambio sería así De fa Bueno pero eso ya es Lo escogen a cada uno ¿No? Todo quedaría así Sol La Si Do Fa Sol Vuelvo y repito Vuelvo y repito Ah bueno Esta canción Guarda la mera No empieza Ya un segundito No empieza con nota del acorde Do mayor es Do Mi Sol Pero el compositor de esta obra Entonces él hizo esto Hizo la sexta del acorde O sea Do Mi Sol La ¿Sí? Entonces no empezó con nota del acorde Sino por la sexta O sea Hizo esto ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Van a escuchar Ven miren el tratamiento de los paos Para no tocarlo así Pues también se puede ¿no? Pero Esto es como Muy característico de esa música ¿No? Eso Lo mismo el ratón El ratón Es una guajita Pero ya Lo perdido de la salsa Vamos a practicar un villancico Para esta noche 7 de diciembre Que lleva por título ¿Qué? Feliz Navidad Bueno no sé Esto está en modo mayor Vamos a hacerlo en tonalidad de La Mayor Miren acá El rasgueo para la balada Va a ser así Miren Vamos a hacer un rasgueo con el pulgar Hacia abajo Entonces practiquenlo así ¿Ven? ¿Sí? Vamos a hacer otro rasgueo hacia arriba Pero con el dedo inicio Mirenlo así ¿Ven? Entonces ya tengo estos dos Entonces practiquen Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba ¿Sí? El tercer golpe es este Así Como si fuera un apagado ¿Qué es un apagado? Pues que estos tres dedos Los lanzo Y Y con mi palma Cierro Apago Es como un chasquido ahí Bueno Lo practican bien Y al otro Pues es el índice que vimos Entonces practiquen Apagado Índice Apagado Índice Apagado Índice Entonces los cuatro Van a quedar así Vamos a llamarle Convencionalmente Pulgar Índice Cha Vamos a decirle Cha Índice Estos cuatro Me va a quedar así P Y van incrementando el tempo Y van incrementando el tempo Y aquí ya tenemos la balada Voy a la mayor Mírenlo acá Re mayor Mi mayor O mi siete Vene a cantar Ven a cantar Vene a cantar Que ya llegó A navidad Vene a cantar Vene a cantar Que ya está aquí la Navidad Las formas de tocar el famoso cumpleaños feliz o happy birthday como llaman por ahí es hacerlo en forma de vals o en este caso lo vamos a tocar sin tempo o sea vamos a hacer como especie de un trémolo una de las formas de interpretar o ejecutar con la guitarra el famoso cumpleaños feliz o también llamado happy birthday es tocarlo tradicionalmente en forma de vals o sea así Sí, ese es tradicional Hay muchas formas En este caso como estamos en un proceso de iniciación hay dificultad en los cambios y en la ritmática yo les sugiero que vamos a hacerlo así en forma de trémolo mira acá la mano derecha o sea que aquí no hay tempo no hay, digamos, no hay medida no hay compás, ¿sí? entonces cantamos así, miren Cumpleaños feliz eso sí, los cambios tienen que coincidir con la línea melódica, ¿no? Te deseamos miren que yo, miren que yo mantengo acá el rasgueo aquí a ti ¿lo ven? Cumpleaños cumpleaños miren que cambia aquí sigo cumpleaños vuelvo al año feliz paro ahí, ¿sí? bueno, esta pieza, esta canción pues tradicionalmente tiene como tres cambios o sea, tres formas de pasar a los acordes si estamos en tonalidad de la mayor mírenlo acá todos sabemos dónde es la mayor entonces la línea melódica me sugiere estos cambios miren cumpleaños ahí estamos en la mayor esa es la tónica la tonalidad feliz cambio al quinto grado en este caso mi siete así o pueden hacerlo mi mayor o pueden hacerlo aquí como lo hemos visto, ¿no? te deseamos a ti vuelvo otra vez a tónica o sea, a la a la tonalidad voy para el cuarto grado lo preparo con un la siete cumpleaños cumpleaños re mayor ese es el cuarto grado su dominante vuelvo otra vez a tónica cumpleaños la voy a dominante felicia feliz y resuelvo el la eso así es tradicionalmente me vamos a desear a nuestra compañera Sandrita un feliz cumpleaños parte del grupo de guitarra de Marsella Marsella los marsellosos los marsellosos vamos a interpretar marselleses cumpleaños marselleses cumpleaños feliz hoy jueves 29 de noviembre el 2018 el 2018 la está cumpliendo años y aquí ella va a pagar la serenata siempre y cuando lo hagamos bien estamos en tonalidad de la mayor esta vez no lo vamos a hacer en vals sino lo vamos a hacer sin tempo o tempo libre en trémolo pero para todos sí 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 aquí al mariachi todos listo mariachi cumpleaños cumpleaños que deseamos a ti cumpleaños cumpleaños que nos vuelva cumplir que nos vuelva cumplir cumplir que nos vuelva cumpliendo que nos vuelva cumpliendo que nos vuelva seguimos en vals nochecitas vals que nos vuelva 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 un saludo que nos vuelva que nos vuelva me traes, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque ha nacido Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana, y sobre campana tres, asómate a la ventana, porque ha nacido Dios. Una cruz a esta hora, el niño va a padecer. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que las me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que las venís tocan, que nuevas me traes. En el portal de Belén Rindín Yo me lamentaba, yo me lamenté, yo me estuve viendo, yo me lamenté Han entrado los ratones Y al bueno de San José Rindín Yo me lamentaba, yo me lamenté, yo me estuve viendo, yo me lo quité Han roído los calzones María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos se están rojiendo María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos se están rojiendo En el portal de Belén Rindín Yo me lamentaba, yo me lamenté, yo me estuve viendo, yo me lo quité Y tan niños han entrado Y al niño que está en la cuna Rindín Yo me lamentaba, yo me lamenté, yo me lo quité Los pañales le han cambiado María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están lavando María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están lavando María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están lavando Los problemas vienen y van Y al final no siguen igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Navidad feliz, Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad dulce, Navidad Es calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven, venga la Navidad Y de su casa, tú lo creesito Con esta cumbia seamita Con esta cumbia de gaitas y tambores Con esta cumbiaعمita ¡Ay, que todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana! ¡Cantando así, muy suavecito, viene bailando la cumbia colombiana! ¡Cantando así, muy suavecito, viene bailando la cumbia colombiana! ¡Cantando así, muy suavecito, vienen bailando la cumbia colombiana! ¡Cantando así, muy suavecito, vienen bailando... ¡La cumbia colombiana! ¡Cantando así, muy suavecito, viene bailando la cumbia colombiana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!